hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy a jueves enero 25 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo una de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y te regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y miren aquí estaba viendo esta liquidación en estos productos kiwi estos son para los zapatos verdad están como por mitad de precio por si ustedes les interesa pero lo que me llamó la atención fueron estos miren estos del micro van bueno no micro van microfiber estos de microfiber están de 19.99 están por 9 dólares y 99 centavos es este mire para trapear por si les interesa ustedes quieren este utilizar puntos pueden utilizar puntos miren por si les interesa 9 10 dólares no está mal por si quieren utilizar puntos un store cupón que quieran sacar con esta oferta ya no la puedo regresar ahí está miren 9 99 mitad de precio 50 por ciento de descuento y miren aquí está otra cosita que dice de 12 en 49 a 6 29 es mitad de precio que sería lo que es la pues la toallita verdad la toallita la toallita que se le pone aquí es esa misma toallita miren es la misma la toallita ok entonces este por si ustedes también les interesa lo necesitan y aquí ando tirando todo lo voy a poner de atrás vamos a ver otras cositas miren este era un era un brosho igual a mitad de precio aquí había otro también mitad de precio este que sería este por si tienen este palito que sería uno que por estaba por aquí bueno ese no lo veo este mitad de precio miren mitad de precio este así que bueno espero que ustedes les interese algo pueden pagar con puntos con el store cupón miren esta máquina esta máquina que es un steamer para la ropa va para quitar las arrugas y toda la cosa de 23 99 a 10 dólares y 90 y 10 dólares y 9 puedes pagar con puntos si te interesa alguno de estos productos mira ahí está ok recuerden que la liquidación es variante tienda en tienda pero pues si ustedes les interesa alguno de estos productos súper bien este es un air mattress no es muy grande es pequeñito me un air mattress un colchón inflable de 41 a 23 con 9 y aquí hay termos como para los niños miren es ese más de buen precio porque existe está caro en la cuando a una walmart y lo ves y están caritos de 16 99 a 8 99 y es mitad de precio y también aquí está este 21 99 a 10 99 es mitad de precio son más son chiquititos no son muy grandes pero este son buenos estos termos aquí también les quería comentar que miren está este fujar de 17 99 a 7 dólares y 99 centavos aquí había otra cosa unas bolsas dice y miren esta cafetera está cafetera de 19 a ver si lo alcanzan a ver de 19 99 a 8 99 ok una cafetera no está mal el precio en verdad vamos a verla un poquito mejor dos años de garantía ay mi mano no alcanza a agarrarla aquí está la cafetera no está mira así se ve ok la cafetera ahí está dice que hace 5 tazas 5 tazas por 8 99 aquí está este que es una cómo se llama esto como puedas para hacer un personal blender donde para llevar para llevar de 24.99 por 13.99 donde go miren ahí está pues ustedes lo necesitan el motor excluye ahí está una licuadora personal miren aquí hay unos filtros que existo complete home lunch pack estarán unas lunch packs están como en 70% descuento y aquí había un complejo hand mixer por 7.99 y bueno aquí podemos ver hasta eso es para el monóxido de carbono por si necesitan en su casa si no se los pone es muy importante para tenerlo en la casa de esto queda miren chicas lo que me encontré al 90 por ciento de descuento de 4 dólares y 99 centavos a 50 centavos que es esto son piezas chiquitas para marver son piezas chiquititas voy a llevar dos muy bar tres porque tengo tres niños sería 150 que aunque me 50 centavos y aquí hay otro de juegos de monopoli de 11 49 a 579 ya alguien me había dicho que había encontrado chocolates lindor al 90 miren de 13 99 lo encontraron por un dólar y 39 centavos nada más que aquí en mi tienda pues ya no hay ustedes chequen sus chocolates lindor por si acaso los llegan a encontrar están con el 90 por ciento de descuento y son las bolsitas grandes nada más que aquí el trate de escanearlo y ya no me da la aplicación para mostrarle la fotografía si les interesa las vitaminas por ejemplo estas de melatonina están por precio regular 10 99 5 69 pero aparte está compras una en la segunda es gratis así que te llevarías dos por 5 69 ok bien todas las vitaminas están compras una la segunda es gratis entonces este si ustedes les interesa por ejemplo está de 8 99 te llevarías dos por precio de 8 99 esta de ácido y laurónico de 24 99 está por 10 29 pero te llevarías dos por 10 29 y chequen las fechas antes de comprar sus productos que no estén mucho mucho tiempo para expirarse me explico miren esta de melatonina allá hay más aquí había más miran esta de 70 80 dólares por 31 que era esto chicas y todavía conservan su store cupón que recibimos de las toallas femenita femeninas always que es un store cupón que tiene que se dice que solamente para vitaminas y toallas femeninas y en tu tienda les chequean esos cupones se pueden utilizar en estas vitaminas las que cuestan compras uno la segunda es gratis y les va a salir muy bien no se no van a pagar mucho de su bolsa miren aquí hay más liquidaciones en vitaminas y en suplementos ok así que espero que les pueda ayudar esta información y chequen también lo que son los audífonos este de 31 99 está por 15 dólares y 99 centavos esos audífonos flat wireless no tienen este cable por lo que entiendo verdad están esos y están estos de 24 99 por 9 99 y el otro de 41 99 por 19 99 por si ustedes les interesa alguno de estos productos pueden pagar con puntos también aquí están este para el teléfono de 32 99 a 13 99 y este aro de luz de 16 99 a 11 99 por si ustedes les interesa y también vean estas estos audífonos que también están a mitad de precio y bueno chicos y chicas esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima que tengan un feliz día hasta pronto bye bye